Es un gusto invitarles a conocer e inscribirse para participar de este seminario de CLACSO titulado Hegemonía, Comunicación y Poder hacia una Geopolítica del Siglo XXI. En este seminario compartiremos con un equipo interdisciplinario del SIEPE integrado por Walter Formento, Winn Dirksen, Jules Juan Sebastián, Agustín Zúcaro y quien les habla, Isabel Rauber. Serán 12 semanas dedicadas a profundizar en las características de la situación internacional en las que definimos como categorías de entrada como una crisis estructural y sobre todo civilizatoria. ¿Qué significa crisis civilizatoria? Lo abordaremos en las jornadas del curso. Actualizaremos categorías para pensar las hegemonías. Las hegemonías hoy en disputas y lo que podemos aportar para la construcción de otra hegemonía. Es tan anhelado otro mundo posible que levantamos como una, más que una consigna, una visión de esperanza hacia que existe un futuro, el futuro que los pueblos seamos capaces de crear y de diseñar. Necesitamos herramientas, necesitamos herramientas teóricas, conceptuales. Conocer lo que hay, pensar y analizar con nuevas categorías puede ser. Bien, eso es lo que vamos a reflexionar en esta semana del curso. Dotarnos de herramientas para construir ese pensamiento que nos permite un distanciamiento crítico de lo que hay, un reconocimiento de lo que los pueblos están aportando en materia de hegemonía, de comunicación, de relaciones de poder para pensar una otra hegemonía. Eso por un lado. Y por el otro lado, dar también herramientas para que desde cada una de las regiones del continente, de los equipos y personalidades, individuos, investigadores, investigadoras que participen puedan aportar análisis de sus propias realidades a partir del estudio de hechos concretos en esta disputa por la nueva hegemonía. Serán 12 semanas con un temario extenso, profuso y muy buen trabajado de forma virtual en interacción participativa con todos vosotros. Los invitamos a ingresar a través de este link al seminario de Claxo. Y por favor, aquellos y aquellas que así lo deseen, inscribirse del mismo. Empezamos en mayo. Encontrarán todas las referencias dentro del desplegable de la convocatoria y el programa del curso. Muchas gracias. Los esperamos. Gracias.